Hola que tal amigos de Zona Backline, bienvenidos a una emisión más de su programa preferido en YouTube, mi querido Rix, ¿con quién estamos hoy? Ya, hoy estamos en un sábado un poco crudos, estamos con Harbo. No, un poco crudo tú. Sí, exacto, exacto. Un poco crudo tú, porque nosotros estamos así, ¿no? Es cierto. Estamos con Harbo, un fuerte aplauso, caray. Gracias por venir a echarles madre, a recordar. Harbo, vienen desde lejos, Texcoco, nosotros estamos al norte pegado a Catepec, entonces imagínense si estamos retiradones, pero bueno, una pérdida muy chida que vale la pena y valdrá la pena porque los vamos a hacer sufrir en la dinámica, no se preocupen, pero bueno, iniciamos porque se presenten cada uno que tocan en la banda. Yo soy Marco, toco la segunda guitarra. Yo soy Pepe, toco primera guitarra. Yo soy Héctor, toco el bajo y canto. Y yo soy Federico y toco la batería. No, está viendo doble usted, son gemelos, gemelos chiapanecos, ¿no? Es que nos dimos la tarea de investigar bien cabrón, entonces sabemos en dónde nacieron. Ah, sí, ajá, no. A ver, ¿dónde nacieron? Ellos en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. No. San Cristóbal de las Casas. Van a Chiapas, la cosa que se llama Chiapas. Una pregunta de cajón en zona, ¿quién es Harbo? Es una banda de pop rock. De hecho, la historia de Harbo es un poco entretenida, vamos a llamarla así. La banda se... no tanto oscura, es entretenida. Bueno. Se originó la banda tal vez como en 2007 o algo así, en San Cristóbal, de hecho, curiosamente. Y el fundador es un primo que no es mi primo. El fundador ya nos dejó así las cosas, no, ya no quiero ser parte. Me largo. Sí, entonces se originó ya la banda, él vino a estudiar aquí al DF, él nos invitó a tocar a mi hermano y a mí con él, después nos dejó solos y abandonados. ¿Y después conocieron a ellos dos? Sí, conocimos primero a Federico, lo invitamos también al proyecto y después se unió Marco. Y así se hizo Harbo, ¿no? ¿Cómo sale el... ¿Ya cuánto tiempo llevan con esta alineación? Sí, el último integrante que adquirimos fue Marco, eso fue hace... ¿Cuántos? ¿Dos? ¿Tres meses? Como cuatro meses. Como cuatro. Pues ya no está poquito, ya llevas ya casi el medio año. Nosotros empezamos a... Empezamos ya a tocar desde que íbamos en la preparatoria, nos conocimos en la prepa y empezamos... Hace como un año, ¿no? Ustedes que tienen como 20 años, más o menos. Sí, claro, sí, exacto. 19, güey. 19, perdón. Nos conocimos en la prepa y ahí empezamos a tocar covers. Entonces, coveremos, coveremos y yo con ellos ya tenemos... O sea, ya tenemos tocando como unos 6 años. Uh, tantos, ya se conocen mucho. Y ya después pues fuimos como cambiando. Yo me salí un rato porque yo entré a estudiar y pues no me dejaba estudiar la... Digo, tocar la carrera. Y ya después nos volvimos a unir y ya fue cuando hicimos todo lo de Harbo más formal, ya nuestras propias canciones. Ya después, este... Se incorporó Marco hace como... Sí, como cuatro meses. Cuatro meses. Ya llevas algo, Marco, ya casi recibes aguinaldo, seis meses, pues ya utilidades. Exacto, tu renovación de contrato, ¿no? Renovación de contrato. Traen un disquito por ahí, mi creo, Rix, si lo quieres mostrar en la cámara. ¿Qué significa Harbo? Bien, nosotros tenemos la misma pregunta. Oh, ya, ya. Porque, bueno, así como ya contó mi hermano, es heredado el nombre, el proyecto es heredado de mi primo, que no es nuestro primo. Guau. Está bien, real primo que no es primo. Hijo de un tío que no es mi tío, es mi abuelo, güey. Mira, siempre que dejan un disco aquí, no sabemos si nos lo van a dejar, Rix, pero yo ya lo estoy. Sí, o sea, tú ya dijiste, nos lo van a dejar, ¿no? Porque la banda siempre se lleva un disquito a su casa, ahí chico, chica que nos ven en YouTube, fan, siempre quiere a lo mejor un disquito de la banda, y cuando nos dejan, porque nos lo van a dejar. Otra vez recalcando. Se lo regalamos a la banda, entonces no sé si quieran que se lo regalen. Ahorita hacemos una dinámica ya al final del programa. Pero güey, no te lo voy a dejar, güey. Bueno, lo podemos comprar ahorita y se lo regalamos a ustedes. Ahorita quemamos uno y... De todas formas, ahorita hacemos una dinámica al final, para ver cómo se lo van a ganar. Pero, ¿cómo definirían la esencia? Decías que era un rock pop, pero ¿cómo diferenciarían rock pop normal al de Harbo? Harbo es esa parte como que le hace falta un poquito al rock en español, porque normalmente cuando pensamos rock, pensamos en letras de protesta o en letras de... o de cualquier otra cosa, ¿no? Y Harbo es como letras acá, poperas, cursis, amor, desamor y todo eso, pero con un punch así. O sea, son como inicios tranquilos y siempre en los coros, todo desata, bueno, hay guitarras. Es como empezar bien amoroso y en el coro decir, maldita desgraciada, ¿no? Es la parte de él. Es como una relación, ¿no? Así como, oye mi amor, y al final maldita desgraciada. Exacto, saluda a mis exnovias. A tus catorce exnovias que tienes. ¿Saben qué es clásico hacer una dinámica aquí en Zona Maglán con todos los invitados? Y Harbo no va a ser la excepción. Esta dinámica es Palabras Mágicas. Es una dinámica, ¿cuál fue la primera dinámica que hicimos? Fue de las primeritas que hicimos. Entonces a Harbo le va a tocar hacer de las primeritas dinámicas de la old school, ¿no? Exacto, son ocho palabras, vamos a ver qué tan buenos son para improvisar. Tienen que usar estas ocho palabritas para hacer un codo, un verso, una canción. Exacto, mientras sea algo jocoso acá, rimbombante. Igual lo pueden meter en el próximo disco. Sí, sí, sí. Las palabras son coche, ella, viento, chipotle, DF, mosca, dragón y hula hula. Esa es la más sabrosa. Hula hula. Hula hula me gusta. O sea, yo sé que tienen, dicen, no tiene nada que ver las pinches palabras, ¿no? Pero eso es lo que otorra, vamos a ver. Ahí es donde entra la habilidad de Harbo, de la creatividad, ¿no? Una guitarra acústica, por ahí unas percusiones de primer calidad que tenemos aquí. Y se van a aventar un corito, un verso, tampoco toda la canción, obviamente. Sí, ahorita les pasamos bien las... Las palabritas, pero bueno, se la avientan Harbo. Palabras mágicas con Harbo. Vamos a ver qué sale de esto, tal vez el próximo éxito del año, del 2015, ¿no? Para el próximo disco de Harbo. Pero bueno, vamos a dejar que se preparen y regresamos con Harbo a su dinámica. ¿Qué tal? Nosotros somos Harbo haciendo las palabras mágicas. Es una mosca que en el viento está, yo voy en coche en el DF. Un dragón pretende ella encarar, pero es mi aliento de chipotle. Ola, ola. Ola, ola. Ola, ola. Ola, ola. Fuerte aplauso para Harbo Harbo, un poco difícil Creo que es de las bandas que más hemos visto sufrir en esto Pero creo que es lo importante que al final lo hicieron Vale la pena la venida, no fue así de llegamos y nos vamos Sino que valió la pena Ahí está el descrito de Harbo Harbo, ahora sí nos vamos con su musical de A De Veras ¿Qué se van a aventar? Nos vamos a aventar dos canciones que vienen en el EP Son de nuestras favoritas Y se llaman Siempre pienso en ti Y Esperando por ella Ok, muy bien, entonces vamos a dejar que se prepare Harbo para su musical Y regresamos a Zona Backline Un fuerte aplauso para ellos ¿Qué tal? Nosotros somos Harbo Esto es Esperando por ella Estamos en Zona Backline ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias! 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 Esperanza de que repita la ocasión Y la carta que dejó Explicando la razón Que su partida casi Tiene mi corazón Las noches son las largas Y hace frío en mi habitación Mi cama se agiganta Y hay vacío en mi corazón No sé Si es que ella va a volver Estaré Esperando por ella Y la carta que dejó Explicando la razón De su partida casi Tiene mi corazón Las noches son las largas Y hace frío en mi habitación Mi cama se agiganta Y hay vacío en mi corazón No sé Si es que ella va a volver Aquí estaré Esperando por ella Aquí estaré Sé que ella va a volver Sé que ella va a volver Corazón No sé No sé Si es que ella va a volver Estaré Esperando por ella Bueno amigos ya acabamos de escuchar a Harbo totalmente en vivo Un fuerte aplauso Un fuerte aplauso para ella Harbo rifado rifado La verdad traen un rock muy fresco Muy chingón Por ahí ya se subieron unas fotitos al Instagram Ustedes están viajando en el tiempo Porque ustedes lo vieron hace como un mes Y esto se está subiendo en las puestas Ahí busquen las fotos en Instagram De todos modos ahí estamos Muy chingón Muy chingón Harbo Ahí el disquito Acércate a la cara Porque ya nos dejaron Nos abandonaron Nos abandonaron Desenfocado seguramente Pero ahí se ve más o menos Ahí está Harbo La bandita que quiera este disco Checar sus toquines Donde los puede encontrar Redes sociales Todo eso Bueno tenemos nuestras redes sociales Tenemos Facebook Soundcloud Youtube Twitter ¿Qué más? Bandcam Bandpage Huyos Sacaron todo Hi-Fi Sí, sí Hi-Fi Metroflog MySpace Google Plus también U-Porn De hecho el link Está apareciendo aquí abajo Bueno Ahí los encuentran como Harbo No, se encuentran como Harbo Band Harbo Band Ya Claro Harbo Band Aquí está apareciendo abajo Toda la información Chavos les deseamos Toda la suerte del mundo Harbo Tocan muy chingón Con esa actitud Además de que nos la pasamos Muy chido La verdad trae toda la actitud Buena onda Hay entrevistas donde Si nos pasamos bien Rix Pero luego como que se siente Como algo raro Como que el ambiente No está propicio Echar desmadre Exacto Con ustedes nos dimos Muy chingón Sigan así Todo el éxito Harbo Tocan muy chingón Rix Muchas gracias Que ojalá encontremos Ese significado de Harbo Porque si me queda Sí, lo voy a googlear Tal vez está en Wikipedia Tal vez el primo Que no es primo Ahí hizo un documento En Wikipedia Y lo subió Pero bueno amigos Recuerda si tú tienes una banda Estás en la música Eres solista Y quieres aparecer aquí Mándanos un Correasonabackline Arroba gmail.com O por Facebook Mándanos un inbox Un inbox Y ya Y vamos a ver Qué tal Cómo nos pueden encontrar En Facebook Como Sonabackline Sonabackline Ahí diagonal Sonabackline O visiten la página www.sonabackline.com En donde ya va a estar La sesión de Harbo Y también por ahí Unas fotitos Y bueno también Ya después la foto Del recuerdo Y mañana viernes Si estás viendo Esto en el estreno Se estrena El bonus musical de Harbo Es jueves Estrena entonces mañana Si esto ya lo estás viendo Después Pues ahí búscale Harbo En el canal Pon Harbo Bonus musical Y ahí va a aparecer Su rolita Que también se echaron Muy chingón Y unas escenas extras En donde pues Les mandan un mensaje Al ex integrante Ahí de odio Y todo eso Un video oculto Pero mucha suerte Harbo Muchas gracias Por venir desde lejos Y bueno amigos Ahí estuvo la entrevista En Sonova Klein Hasta la próxima